Muy buenas queridos compañeros de youtube, el día de hoy vengo a traerles un pequeño review de estos 3 spinners que me llegaron a través de la tienda de Gearbest Tenemos un spinner negro de metal que es de 2 hélices, tenemos uno de 3 hélices que viene siendo este de madera que te los voy a enseñar Y tenemos este de aluminio, les voy a mostrar los 3 y les voy a decir cual es el mejor para mi o cual es el que mas me gusto a mi Vamos a comenzar con este, con el de metal de color negro Vamos a ver, vamos a ver, aqui esta Es el primero, es el negro, es uno de los mas comunes, un poquito incluso mas común que el normal de 3 de plástico, este es de 2 Este me gusta porque es resistente, gira bastante bien como pueden ver Gira, lo puedes sostener en un solo dedo si te gusta, si lo quieres hacer No he visto muy bien cuanto dura pero se siente bastante fluido y me gusta que no hace nada de ruido a la hora de girar Lo único malo de este que es de 2 hélices por asi decirlo, es el hecho de que para hacer truco es un poquito mas difícil Porque apenas no gira tantito o pone mucha resistencia, ahí no se escucha, esta girando y Ahí esta, o pone mas resistencia, osea se batalla un poquito mas al hacerlos por lo mismo porque pierde la velocidad mucho mas rápido a la hora de querer hacer un truco Como que no corta bien o por el peso, por ejemplo vieron que bajo de velocidad lo tenemos Y bajo de velocidad, este es el primer spinner, este es de, como digo, es aluminio, no es metal pero se siente algo pesadito Como les dije, lo que me gusta de este es que no hace nada de ruido Aquí vamos a ver si lo podemos abrir, la mayoría se les puede quitar esta parte para revisarlos Aquí podemos ver este, el rodamiento Vamos a ver si la cámara lo enfoca Aquí tenemos el rodamiento, esta todo muy bien Lo volvemos a poner No se que sea Es parte de Afectarlo Aquí como pueden ver giran bastante bien, son entretenidos y no hace nada de ruido Vamos a pasar con el siguiente spinner El spinner de madera El spinner de madera me gustó también bastantito Pero hay un ligero problema y es que es demasiado grande Me gusta que esta bastante fluido Esto es algo bastante bien, bastante bueno Este no pierde su velocidad en equilibrio porque es de 3 Como ven no hace nada de ruido y es bastante fluido El único problema es que si pueden apreciar es demasiado grande y casi casi me toca aquí Al principio cuando no sabes mucho te pegas aquí y te pegas y te pegas y esta pegando Tienes que tener los dedos muy anchos o mucho lo que hacen es que lo agarran nada más con el dedo medio Y lo giran así Este me gusta mucho, esta muy fluido pero esta muy grande Este como ven lo puedes agarrar tranquilamente para hacer los trucos Vamos a ver si podemos agarrarlo con una sola mano No se si me salga un truco y ahí viene el de las nieves Siempre que estoy grabando algo viene alguien Bueno viene algo, aquí se batallera Te pegas y no lo tienes cuidado No me sale todavía Como pueden ver este es el spinner de madera El spinner está muy bien, está bastante fluido Lo único malo es que está muy grande O yo tengo la mano muy chica La verdad no lo sé Es algo que tendríamos que tener en cuenta Si es de manos grandes pues este spinner está bastante bien Está bastante fluido Y bueno por último vamos a pasar al spinner más mejor de todos O por lo menos el que más me gusta a mi El que es mío Vaya Es muy bueno Y vamos a mostrárselos Es el último Este spinner lo que más me gustó Bueno no es lo que más me gustó Pero es de las cosas que más me llama la atención Es el hecho de que viene en una cajita Si O sea Ninguno de los otros que compré Bueno uno grande si Pero está muchísimo más caro Está muy barato Lo que me gustó es de que Viene en una cajita Y vamos a sacarlo Esa esponjita y todo Para tenerlo acomodado En serio ¿Por qué cuando grabo Los perros tienden a ladrar Los carros a pasar y todo? No lo entenderé Y eso no voy a evitar que yo deje de grabar Este spinner lo que me gusta Es de que es muy ligero Es resistente Es aluminio Y gira a gran gran velocidad Solo tiene un ligero inconveniente Y no recuerdo si está desde que lo compré o no Pero hace algo de ruido Este spinner No sé si Se alcanza a escuchar Ahí lo acercó un poquito al micrófono Que está fuera de cámara Este spinner es Este es lo que más me gusta Para hacer trucos Porque como es muy ligero Y es muy pequeño Es muy fácil agarrarlo con un dedo O cambiarlo He estado intentando También me salen Este si he podido cambiarlo De un dedo a otro Bueno Pero ahorita no Es que tienes que girarlo Tienes que enderezarlo en tu dedo Y una vez en tu dedo Algo así Pero tienes que agarrarlo con el centro Vamos a ver si me sale Ahí Bueno Lo agarro un poquito más atrás Es básicamente práctica y práctica Lo bueno es que como es aluminio No se maltrata tanto Ahí está Ahí está Lo agarramos un poquito más atrás Pero Es básicamente estar practicando Practicando y practicando No ponerte impaciente Es spinner Como el El de madera no se puede quitarle Pero este sí Y es lo que le voy a recomendar Es que estas cosas Se van aflojando un poquito Con el tiempo Esta parte de aquí Este anillo que tiene aquí No se alcanza a ver Este anillito de aquí Este tiende mucho a aflojarse Yo les recomiendo Que lo aprieten un poquito Porque luego tiende A zafarse A aflojarse Como les digo El spinner Lo único malo Es spinner Es uno que no me gusta Y como dije No recuerdo si lo hacía desde el inicio O ha sido con el uso Pero siento yo Que hace Que hace ruido al girar No se si logran Escucharlo Hace ruido Pero igual Logra girar durante Bastante tiempo Como ven Pues Yo practico Estos trucos En fin gente Esto es lo que yo quería mostrarles Como ven Tenemos el spinner El de aluminio Que es mi favorito Tenemos el spinner De madera Y tenemos el spinner Negro Que es También de aluminio Como pueden ver Ha aguantado caídas Este de aluminio A ver si podemos Poner un enfoque aquí Ahí está Ya está Medio bien tranqueado Pero es lo que me gusta Que es resistente Ya que los de plástico No son malos Los de plástico Me gustan De cierto modo Un poquito más Los normales de plástico Pero tienen un pequeño problema Y es que Se rompen muy fácilmente Compré dos de plástico Con leds Para regalarle a una amiga Y otro se lo vendió a un amigo Y a los dos se les cayó Y vaya que se rompió No mucho Lo pegaron un poquito Y con loca Pero eso fue con una sola caída Ahora si imagínate Un montón de caídas Básicamente Está muerto Tu spinner Está bastante bien Me gusta No es muy caro Vale Pondré los precios En la descripción Para los que estén interesados Y bueno gente Esto es lo que yo quería mostrarles Espero que el video Haya sido de su agrado No acostumbro mucho Hacer este tipo de videos Porque realmente Me gusta hacerlos Pero me da flojera Si el video les gustó Suscríbanse Manita arriba Y nos vemos Hasta la próxima Saludos Adiós Adiós